Encontraron a Charlie Díaz Herrera, el niño que estaban buscando. Gracias a Dios. ¿Y dónde lo encontraron? Estaba en un parque. Lo han llevado a una casa hogar para niños. Felizmente lo encontraron y lo libraron del peligro de las calles. Yo temía lo peor. Charlie es un niño muy especial y es amigo de mi nieta. Oficial, ¿usted cree que Yolanda y yo podamos visitar a Charlie? Claro que sí. Esta es la dirección de la casa hogar donde se encuentra Charlie. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Muchas gracias, oficial Joya. Gracias. No sabe la ayuda que nos ha dado. ¿Cómo puedo salir de aquí? De repente puedo salir por esas ventanas. O también puedo salir detrás de la iglesia. Yo creo que puedo salir por ese parque. Bueno, creo que sí. Yo no voy a acabar con nuestros chíbolos. Es ahora o nunca. ¡Eh, eh, niño, niño! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, al baño. Sí. El baño está hacia allá. Ay, perdona. No me acordaba. Ay, sí. Me estás mintiendo y eso es pecado. ¡Uy, pescado! ¡Qué rico! Con sus papitas doraditas y su arrocito. Dije pecado, no pescado, graciosito. ¡Ah! Perdona, me confundí. Bueno, ahora regresa a tu cuarto, ¿sí? Vamos, pequeño. No puedes escapar de aquí. Y tampoco puedes estar en la calle. ¡Anda! ¡Suscríbete al canal!